En la cámara de seguridad de un establecimiento quedó captado el momento que el conductor de una caponera intenta esquivar un bache y termina precipitándose en el interior de un cauce ubicado de los semáforos del Centro de Salud de San Judas, dos cuadras abajo, en la pista suburbana. Con el caponero viajaba su mamá, identificada como Nidia del Carmen Moreno Quintero, de 49 años, quien resultó con serias lesiones en su cuerpo tras caer en el precipicio. Ella ya se ha ido, pero lo que dice fue que se fue a un huevo que está ahí y perdió el equilibrio y se fue junto con la señora. Dice que la señora está bastante delictada. Posiblemente tiene fractura. Es la mamá de Caponero. Es la mamá de él. Yo tiene rato de estar en ese hoyo ahí en el precipicio. Sí. ¿No es conocida aquí la señora? No, 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 no la conozco yo. Al lugar de la emergencia, se movilizaron ambulancias de la Cruz Blanca Nicaragüense y un equipo de rescate del benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes con la ayuda de sus herramientas bajaron al cauce para estabilizar a la señora y posterior la llevaron a la superficie para ser trasladada de inmediato al Hospital Fernando Vélez Pais. Cabrón, uno, dos, tres. Cabrón, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Según familiares, el Caponero y su mamá regresaban de trabajar, pues todos los días se acostumbran a circular por este sitio sin antes haber tenido ningún percance. Otro incidente se registró en el sector de la entrada al residencial Vía Tiscapa. Dos hombres en completo estado de ebriedad se precipitaron a un cauce de más de tres metros de profundidad. Al parecer los dos amigos regresaban de disfrutar en un bar capitalino. Yo como estuve allí en esa caseta, somos vigilantes, se oían unos gritos, y unos gritos, y gritos, pero como él viene y allá anda ese bolo con él, pero después me dice un muchacho, mira, ahí está Gustavo, me dice Medina, y con Marlon, me dice, en el cauce que se cayeron, me dice, entonces ya venimos a asomarlo, ya lo hicimos a asomar a la gente después. Entonces, me dijeron a asomar yo, ahí estaban adentro. Los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo, cayeron juntos. Al lugar se movilizaron bomberos para rescatar a los dos varones, uno de ellos inconsciente, por lo que fue trasladado a salas de emergencias del hospital Manolo Morales Peralta para descartar cualquier fractura. El suceso se registró la noche de lunes en el costado oeste del estadio Soberanía. Con imágenes de Francisco Espinosa. En Crónica TN8, Ronald Rodríguez Solís.